El movimiento en blanco la verdad es que salió de una inquietud personal mía de tener alrededor a cantidad de artistas que la gente no tenía acceso o que ellos no tenían acceso a las galerías o a las ferias o a lo que fuera. Entonces yo tenía un estudio de interiorismo, tenía un espacio muy chulo donde podía recibir a gente y decidí abrirlo por amor al arte para los artistas. Es una noche al mes y los artistas pueden hacer lo que quieran. Lo que hay expuesto mucha gente lo pone a la venta, mucha gente no lo pone a la venta y evidentemente yo de esto no me llevo nada. Les doy el espacio por amor al arte. Y es una noche especial en Barcelona que sales como muy enriquecido, la verdad. Tengo que decirte que yo de arte sé por gusto personal. Yo no he estudiado arte ni soy ninguna erudita del arte. Yo soy un súper pasional. Y claro, tener un espacio que es una casa sin temas económicos por en medio, el artista está muy relajado, la gente que asiste también se atreve a preguntar. Y es muy bonito tener a un artista tan cercano. Entonces movimiento en blanco, movimiento en blanco, al final se resumen movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que la gente de Barcelona de repente una noche se pone en movimiento. Que aquí cuesta un poquito, menos en el jardineto. Como os he dicho, yo tengo en mi despacho de interiorismo y tengo a mis chicas, o sea, a las chicas trabajando conmigo, a mis chicas, a las chicas de espacio en blanco, que somos cinco. Entonces cada mañana estamos trabajando. Ellas viven totalmente en directo todo el show de montar movimiento. Me reúno con ellos allí. Bla, 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 todo perfecto, ya está. Entonces montamos la presentación, todo lo que vamos a hacer. Y entonces montamos y montamos y ellas están trabajando allí. Estamos todas trabajando allí, llegando operarios que vienen a reuniones, clientes que vienen a reuniones, tal. Y vamos montando y quitando todos mis cuadros para poner los suyos. Pero en lo demás no quito nada. O sea, en mi armario está mi ropa, en la entrada están mis llaves, en el baño está mi colonia, o sea, no se toca nada. Y ellas están ahí currando y yo poniendo los cuadros. Y hay artistas que lo hacen en un plis, 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 plis. Ya hay otros que están tres días. Entonces se monta. Y yo siempre digo que monten dos días antes por si acaso, porque alguna vez estás, estás, ya, yo vivo allí. Estás durmiendo y plup. Ay, mierda. ¿Sabes? Y esto ha pasado. Total, que pasa movimiento y entonces al día siguiente, generalmente, no la misma noche porque es mucho lío, a las nueve estamos currando. Entonces a las nueve estamos currando y llega el artista cuando puede, que normalmente llegan con una resaca de éxito, porque es muy bonito porque al día siguiente, ostras, cuando abres la puerta, ves una cara de, jo, qué guay, porque han estado hablando con cantidad de gente, han podido expresar lo que han querido, han explicado su trabajo. Yo les hago hacer siempre un pequeño speech para presentar, pero luego siempre les invito a hablar en pequeños grupos. Cuando va llegando la gente y me pregunta, oye, esto tal, y digo, espera, que te traigo el artista. Entonces, el artista se acerca, hablas con él y eso es bonito. Entonces llegan, entonces descolgamos, comentamos esa jugada, me cuentan lo que han vendido porque yo no tengo ni idea y está, es muy bonito, la verdad. Y ya está, y chimpum, y se ha acabado. Si tú vas al MACBA y hay una exposición de X y no tienes un buen folleto que te explique lo que está pasando, no lo vas a entender. O sea, por ejemplo, mira, la expo de plensa de ahora, que todo el mundo está ahora con la expo de plensa, que es maravillosa. La expo de plensa, tú vas allí y está explicada y la más o menos entiendes, pero si te tragas el vídeo de una TED Talk que hizo en no sé dónde, hablando de su obra, estás flipas. Es que yo ahora quiero volver porque he visto el vídeo y quiero volver a volver a ver la expo de todo lo que dice, el significado de cada cosa. Y esto es tu querer meterte un poco ahí, ¿sabes? Hay veces que dices, ostras, este artista nos está tomando el pelo, ¿no? Esto es una frase bastante habitual. Me está tomando el pelo este artista. Ojo, te está tomando el pelo. No pretende que compres un cagarro. Perdón, un cagarro no, por favor. Titular. Ha dicho cagarro. No quiero que compres esto, sino que lo que quiero es que escuches mi historia. Y eso a lo mejor lo comprará un coleccionista que le chifre ese artista, bla, bla, bla. Pero, en realidad, lo que hay es una historia detrás. Generalmente. Yo entré en EINA a estudiar interiorismo. Yo estudié interiorismo desde el primer momento. Y salí de interiorista. Y salí de interiorista. Y salí de interiorista. Me encantó la carrera, la verdad, me lo pasé súper bien. Pero una carrera aparte de EINA, claro, o sea, estudiar la carrera, y era maravilloso. Es que EINA lo que tenía era una creatividad acojonante. Y yo ya entré con empezada la reforma, como si dijéramos. Pero yo me acuerdo que mi padre me decía, oh, ¿qué clase tienes? EINA a la feina. O sea, se tronchaba de la risa. EINA a la feina era una asignatura donde simplemente tú tenías que crear cosas, varias, pero sin nada. O sea, crear. Y lo que hacían era que tu cabeza de repente se abriera a mil millones de cosas. Que hay mucha gente que sí que ha nacido con esto. Pero en mi casa, no. Yo en mi casa era la creativa. O sea, no de esto. Y había EINA a la feina. Había otra que no sé cómo se llamaba. Técnicas a no sé qué. Y eran todo cosas así. De repente, con esto, ¡piuh! Y hacías. Luego sí que había cosas más técnicas. Y ordenador, y tal, y dibujo, y cómo hacer los planos bien, demás de estos. Pero había mucha parte creativa y era muy bonito. Mi ideal de la casa cómoda, si te digo la verdad, es cómo tú quieras vivir tu casa. Mi forma de trabajar es siempre meterme un poquito en la vida de cada cliente. Yo tengo mi idea de casa cómoda. Mi cómo quieres vivir lo tengo clarísimo. Pero me vas a decir, ¿tú? ¿Cuál es tú? ¿Cómo quieres vivir? Cuando planteo cómo quieres vivir, siempre digo que cierres los ojos y pongas tu mente en blanco. Que no te imaginas ningún espacio en concreto, sino que no haya espacio. ¿Cómo es mi casa ideal? Sin tener una casa. Y que luego esa casa ya aparecerá. O ya la tienes y ya la encontraremos. O intentaremos que se adapte a tu casa, lo que sea. No, no se equivocan. ¿Por qué? ¿Quién dice que es bueno y malo? O sea, yo tengo clientes que son desordenados. ¿Yo tengo que cambiar a un cliente desordenado? No. Le tengo que hacer una casa que el desorden provoque orden. O sea, con espacios para que ellos lleguen y lancen. Lo típico, ¿no? Lancen los bolsillos de la americana. Lo lancen en un cajón y cierran el cajón. Ese desordenado no lo ves, está dentro del cajón. O sea, tú no puedes cambiar las personas, ni en interiorismo, ni en nada. En realidad, es un error. O sea, lo que tienes que hacer es adaptar ese espacio para esa persona. Y si es desordenado y se saca la americana, lo lanzan en el suelo, haz que tenga cuando entre una chaise longue o algo que haga así y se caiga la chaise longue y no quede en el suelo, por ejemplo. O que llegue y tenga un colgador directo, ¡puf! Para dejar el casco arriba, el colgador abajo, ¿sabes? Se saca los zapatos que queden allí. O sea, por eso es importante cómo quieres vivir. Porque yo, por ejemplo, soy maniática del orden. Si tuviera que hacer todas las casas como es mi casa... Vamos, vamos. No te cuento. Me llamaría al cabo de un mes matrimonios separados. Vamos. Pero es que no puedo evitarlo. Esto llegar puntual es horroroso. Intento llegar tarde y tampoco. O sea, no, no, no. O sea, no sé. Está todo muy ordenado. Está bien, ¿no? Sí. Bueno, no sé. A mí no me importa. Pero reconozco que soy muy ordenada. Y hay que... ¿Mejor de que ser ordenada? No lo sé. Mejor depende. A ver, si vivo con alguien desordenado y desordenada, ordeno lo desordenado. Si al desordenado no le importa, pues mejor. Pero si al desordenado le importa, entonces cagada. Mierda. A mis clientes les invito a que ellos acaben la casa. Que si tienen que poner el secreter de la abuela, me encanta que lo pongan. Porque es su casa y ese secreter tiene unos recuerdos maravillosos. Pues que lo pongan. Nunca les diré a un cliente que no ponga nada personal. ¿Sabes? Es como tú has vestido. O sea, por eso siendo mujer es más fácil. Pero yo voy vestida y yo llevo una pulsera de mi abuela. Y no casa con mi otra pulsera. Me da igual. Pero cada vez que la veo me acuerdo de ella. Y es súper bonito. Pues lo mismo. Los muebles antiguos, bien. O sea, y a lo mejor es un mueble que no tiene un valor económico de mueble antiguo, inglés, de saber dónde. Pero es un mueble que ellos recuerdan cuando eran pequeños dibujar en ese mueble. Pues me encanta. O sea, al revés. O sea, ojalá todo el mundo tuvieran recuerdos en sus casas. Y muchas clientes de inicio te lo dicen. Oye, tengo este mueble que era de mi abuela, tal. Ya les buscas el rincón de ponerlo. No lo contrates. Si sientes que no lo tienes que hacer, no lo hagas. En realidad. O sea, yo creo que todo el mundo que se cree capaz de algo, lo hace. Un interiorista no... O sea, si tú crees que no lo tienes que contratar, sinceramente. No lo hagas porque seguro que no vas a acabar bien. Ten unos buenos equipos que te hagan un buen trabajo si los conoces. Y estate tú allí. Ventagas de contratar a un interiorista que te va a amortizar el espacio al máximo. Que va a estar a tu lado. Que va a sacar todo lo de ti para que el espacio sea todos los sueños que tú quieres. Porque, al final, en tu vida, un espacio son sueños que tú tienes. Y los plasmas en un espacio. Esos sueños se hacen realidad de forma tangible. ¡Pum! En tu espacio. Y es un interiorista. Ese es su trabajo. Que tus sueños se hagan realidad. Entonces, ¿te parece caro? Bueno, es todo relativo. Es como lo del arte. ¿Te parece caro un cuadro? Relativo. Es como un trabajo cualquiera. Un trabajo apasionante. A mí me encanta mi trabajo. Pero, sinceramente, creo que todas las personas que confían en un interiorista es porque creen en ese interiorista. Y les da confianza y se sienten a gusto. Evidentemente, yo creo que el dinero que invertes en un interiorista te lo agarras en tiempo y dinero luego en la ejecución de la obra. En los acabados, en cómo están las instalaciones, etcétera, etcétera. Creo que cualquier trabajo, o sea, si tú eres financiero y te chifla tu trabajo, seguramente todo encontrarás algo en que pensar. Se malinterpretó el hecho de que parecía como... Yo en ese momento aún estaba trabajando para otro despacho y parecía como si te explotaran. O sea, la gente lo entendió desde el otro lado. Yo vine a decir que mi trabajo es pasional y que yo estoy todo el rato pensando. Es un trabajo que no pesa, es un trabajo que es bonito. Y a mí me apasiona. Con lo cual, son 24 horas que pienso, evidentemente. Y a lo mejor me levanto y escribo cosas que quiero transmitir en un proyecto. Yo soy mucho de escribir sentimientos, ¿no? Y escribo, pum, 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 y eso lo guardo. Y a lo mejor desayuno, me voy a meditar, no sé qué, no sé cuánto, y luego vuelvo y recupero esa lista. O sea, vine a decir un poco esto. Y al final, si lo leías fríamente y sin conocerme, porque es diferente a un vídeo que hago por escrito, parecía como si fuera una explotada de la vida que solo hacía que currar. Cuando yo llevo una vida muy, muy, muy equilibrada. Ahora voy a decir de puta madre. De puta madre. De puta madre. Yo, mira, cuando meditas, tienes a mucha gente que te pregunta qué es la meditación y cómo meditas, ¿no? Y yo siempre digo que mucha gente se piensa que meditar es poner incienso, sentarse con las piedras cruzadas. Y no es verdad. O sea, cada uno tiene que encontrar su forma de meditar. Yo creo que sí, que te guíen en la meditación y tener a alguien que te guíen en la meditación es muy, muy bueno. Y que te enseñen a meditar es muy, muy bueno. Pero hay gente que medita corriendo. O sea, los corredores, cuando tú corres, tu cabeza llega a un estado de meditación también. Y puedes meditar haciendo muchas cosas, cocinando. Hay mucha gente que cocinando se concentra hasta el punto que puede llegar a meditar. O sea, el tema es que la meditación conlleva una rutina, conlleva una disciplina, conlleva una actitud hacia eso. Que eso es lo que a lo mejor corriendo, si no lo haces habitualmente, no tienes. Nunca dejas la mente en blanco. El tema es ser capaz de que esos pensamientos que te vienen no se te queden en la cabeza, sino que los dejes pasar. Dejar la mente en blanco, bueno, podrías estar encerrado en un no sé dónde, que creo que no lo lograrías. O esto, cualquier meditar, a lo mejor me tira un huevo, ¿no? Pero yo creo que la meditación conlleva en parar. Que esto invito, por ejemplo, a mis clientes para que me escriban cómo quieres vivir, les invito a que paren. Digo, no me vale que yo te redacten cómo quieres vivir y que tú me contestes en el trabajo así. Digo, no, siéntate esta noche, tómate una copita de vino, que no falte, y escribe cómo quieres vivir. Para. El parar ya te invita a actuar diferente. Entonces, meditar es un paso más al parar. O sea, yo me acuerdo cuando estaba montando el despacho, que un gran amigo mío, Marc, me dijo, Bárbara, estábamos hablando a nivel de empresa, ¿no? Cómo montar una pequeña empresa. Y un día me dijo, Bárbara, hasta que no pares, no voy a volver a hablar contigo. Y yo, ¿cómo parar? Ya paro. Y dice, no, no, para, siéntate, siéntate en el patio de tu casa, sin móvil, sin música, sin nada, y para. Para, observa qué pasa. Y esto que parece una fricada, ahora que mi vida sí que está más en esto, me parece maravilloso. O sea, yo puedo llegar pronto a un sitio, y antes estaría con el móvil, leyendo cosas, mirando, tal, no sé qué. Ahora, pues, me siento, bueno, y paro. Y ese parar va muy bien, para muchas cosas, para reflexionar sobre cosas, para no pensar en nada, para tal. Pero llegar a tener la mente en blanco, yo creo que tendrías que estar en un estado de contemplación tan grande, que es muy difícil. Lo bueno es tener la capacidad de que te llegue un pensamiento, sea positivo o negativo, lo vivas y lo dejes. Ese es el tema. Y cuesta meditar, evidentemente, pero te sientes muy bien. Tomas mucha consciencia de tu cuerpo y mucha consciencia de muchas tonterías que llevamos encima, la verdad. O sea, en cómo, en lugar de vivir lo que está pasando ahora, que estamos aquí hablando, yo estaría pensando, o sea, mañana, qué tal, que no sé qué, que no sé cuántos, que no sé qué. ¿Sabes? En la vida nos pasan cosas, y pasan. Entonces, tú te puedes encallar entre esas cosas que pasan sin estar tranquilamente aquí hablando. En cambio, yo lo estoy hablando con una copa de vino, tranquilamente, esperando a que lleguen mis amigas, que cenamos aquí, tal, y ya, sin más. Y eso es maravilloso. Y luego, te quitas también muchas tonterías que sientes sobre tú mismo, ¿no? De, tendría que ser así, tendría que ser así. Oye, yo soy así, maravillosa como soy. Y ya está. ¿Sabes? Y, no sé, a mí me gusta muchísimo, y lo recomiendo a todo el mundo. Creo que tomar conciencia de los momentos que estás viviendo y vivirlos, de verdad, sin que sea una cosa rápida que tiene que pasar, sea bueno o sea malo. Porque, claro, esto es muy fácil decirlo cuando el momento es bueno. Y cuando el momento es bueno, claro que lo quieres vivir. Estás encantado. Pero cuando el momento es malo, es que si no lo vives, se te queda adentro. Vívelo, pásalo, y chao. Ya está. Y creo que es importante. Y ser feliz. Ser feliz. O sea, al final, creo que el secreto de la vida es ser feliz. Y todos somos capaces de ser felices. Es una actitud. Y es sacar una sonrisa. Y a lo mejor estás en un momento muy convulso en tu vida, que te están pasando muchas cosas, y que te sientes triste. Coño, di que estás triste. Pero sonríe. Y eso te da una visión diferente. Y esto no te lo dice la meditación, ni el mindfulness, ni no sé qué, ni no sé cuántos. Esto es una actitud tuya vital. Que luego tú aparte medites, y tal, y no sé qué. Perfecto. Pero es una actitud vital. Que yo creo que esto es lo importante en la vida. La verdad. Me acuerdo una vez que no sé quién me dijo, Eres muy exagerada, ¿no? Con tu felicidad o algo así. Y yo, o sea, claro, te ríes más, ¿no? Y dices, ¿cómo? O sea, ¿en qué cabeza cabe que alguien...? Pues no, tío. Tú hables la puerta de un sitio y yo sonrío. Y saludo. Y hablo. Y ya está. Y hay gente que te cae mejor y hay gente que te cae peor. Pero sonríes y saludas. Y lo demás, da igual, ¿no? Mira esta gente que va seria, estirada, con un palo. Oye, perdona un momento, un poco de relax. ¿No? No. 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 Gracias.